¡Eh! 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 ¡ autonomía! ¡Ah! A favor es el vídeo un vídeo un vídeo ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Aquí hay un vídeo que va a salir en el YouTube va a salir en la TV ¡Gracias, garbima, garbima! ¡Es G��azo! ¡Es G��azo! ¡Es Gоляzco! Puesugo. Esa cosa es verbar es. Que se van a volar aquí por si me acaba, por si me acaba el de. Es igual que me dice que tienes más en el Youtube. Pues si no hay más en el vídeo es igual, vas a darle adictación. Wuuu ¡Gracias!